Agentes de vigilancia aduanera de la agencia tributaria han desmantelado en Jerez de la frontera una macroplantación de marihuana en la que había 3.200 plantas y 70 kilos de cogollos. La investigación comenzó a principios de este año cuando los agentes detectaron una presunta plantación en el interior de una explotación ganadera en la pedanía de San Isidro de Guadalete, una pedanía jerezana. Los investigadores averiguaron que varias de las personas que acudían a la instalación ganadera tenían antecedentes por contrabando y delitos contra la salud pública por estar relacionados con otras plantaciones de marihuana de tipo indoor. Otra de las pistas la dio la compañía eléctrica ya que la granja no tenía contrato de suministro y sin embargo el consumo de electricidad era muy elevado. La operación se ha saldado con la detención de cuatro personas, todas ellas de nacionalidad española, aunque se busca a una quinta persona que estaba en el interior de la granja cuando llegaron los agentes pero que logró escapar. Los cuatro arrestados ya han pasado ante la autoridad judicial y se busca en estos momentos al fugitivo.